el día de hoy les traigo un unboxing más para el canal en esta ocasión es un dispositivo móvil el cual pues a muchos de ustedes ya querían que lo trajera al canal me estuvieron preguntando y querían que les diera mi referencia para ver si se pueden comprar este dispositivo obviamente en el título del vídeo ya dice que smartphones así que vamos al grano vamos a proceder a abrir esta hermosa caja y a sacar lo que lleva adentro que o si era un dispositivo que quería probar desde hace demasiado tiempo no tiene mucho que salió bueno si tiene lleva sus 23 meses pero bueno vamos a ver si podemos abrir esta caja qué es un poquito complicado a veces y aquí lo tenemos obviamente pues ya en el título del vídeo dice y para todos aquellos despistados pues ahí dice el nombre del dispositivo el cual es el xiaomi redmi note 6 pro un smartphone que ya tenía muchas ganas de probar más que nada porque probé su antigua generación una cajita que la vamos a tirar y lo vamos a poner con el montón y pues aquí tenemos el dispositivo móvil con su respectivo adaptador que te lo regalan los de doto méxico que es que ahí fue en sí lo compré en walmart pero tiene un convenio de doto con lo que viene siendo la tienda walmart y vamos a deshacernos de este plastiquito que bueno que incluyeron el adaptador porque luego como que se les olvida de tantos dispositivos que he comprado por ejemplo del xiaomi redmi 6a fue un smartphone que no me vino con adaptador y tuve que comprar uno en esterem que cuestan alrededor de 30 pesos o sea alrededor de un dólar y medio y pues es muy económico así para que lo meto en la caja así que vamos a proceder a abrir este dispositivo móvil que pues se parece demasiado a su antecesor un smartphone que recomiendo de encarecidamente y bueno que recomendé encarecidamente que era el este xiaomi redmi note 5 un dispositivo que la verdad era de admirarse un smartphone que muy pero muy económico y que pues me trajo un gran sabor de boca y obviamente recuerdo haberlo conseguido como por cuatro mil pesos cuatro mil doscientos en su versión de tres y treinta y dos en esta ocasión este xiaomi redmi note 6 pro lo adquirí en la versión de tres y treinta y dos obviamente para economizar y también traerles más contenido al canal y me costó lo mismo me costó alrededor de unos cuatro mil trescientos te dejaré el link de compra acá abajo en la descripción y pues vamos a quitar esto y acá tenemos el fabuloso dispositivo obviamente este ya trae notch y todo eso aquí podemos ver algunas características con por ejemplo una doble cámara de veinte y dos megapíxeles en el selfie que está muy bien que no lo encontramos en su antecesor tenemos también una doble cámara trasera de dos y cinco megapíxeles con dual pixel autofocus tenemos una pantalla de seis coma tres pulgadas casi con el aspecto de la imagen 19 novenos gracias al notch que encontramos una batería de cuatro mil miliamperios que obviamente aquí la batería es la misma que encontramos en el en su antecesor obviamente la estética pues no hay una evolución notable vamos a quitar estos plastiquitos que pues ya saben que siempre se los quito y vamos a quitar el de enfrente bueno antes de quitárselo vamos a ver que tiene el la caja del dispositivo que ya saben que xiaomi viene con su típica funda aquí adentro como lo están viendo está muy bien porque es muy difícil conseguir fundas de xiaomi y te aseguro que es la negra que venía también con el con su antecesor acá tenemos la herramienta para retirar las la micro sim la nano sim la micro sd perdón y la nano sim aquí tenemos el obviamente su protector que lo voy a dejar afuera porque lo voy a poner cuanto agarre el smartphone cuando lo empiece a testear vamos a tapar todo esto y listo aquí está ya saben que este smartphone pues es de xiaomi no viene con audífonos no te dejes engañar ningún smartphone de xiaomi viene con audífonos tenemos aquí la entrada de el bueno el cable usb y el micro usb o nos hubiera incluido ya usb tipo c no sé qué le pasa xiaomi a veces y tenemos el cargador con aparente carga rápida por parte de xiaomi no vamos a proceder a tapar todo esto y ahora sí a quitarle lo que viene siendo la lámina protectora que le ponen a todos los dispositivos móviles vamos a pegarla yo siempre la pego aquí atrás de la cajita de recuerdo y pues nada acá tenemos el smartphone vamos a proceder a aprenderlo y en unos momentos que lo tenga iniciado si tiene batería por suerte les voy a dar mis primeras impresiones de este smartphone y bueno ya tengo el dispositivo iniciado me da muy pero muy buen tacto a la mano se siente muy bien construido el smartphone algo interesante es que obviamente se siente un poquito mejor construido que el redmi note 5 me da una mejor sensación a la mano pero algo que le reclamo a xiaomi es que ven el sensor de huellas dactilares cuando te lo pones atrás si quieres desbloquearlo es un poco difícil a veces dar con él no es un poco complicado dar con el sensor de huellas dactilares el cual como ven funciona muy pero muy rápido obviamente como los sensores de xiaomi no me recuerda mucho la sensación de un sensor de huellas de huawei que funciona de maravilla tenemos el notch y tenemos la capa de personalización de xiaomi miui en su versión 10 que es la que traen ya casi todos los xiaomi de última generación no me he fijado en la versión de android a ver déjenme no nos aquí déjenme ver déjenme buscar donde tenemos acerca del teléfono tenemos miui en su versión 10.0 y tenemos todavía android 8.1 oreo y esperemos la actualización de 9.0 pi obviamente esta es la versión de 3 y 32 y se maneja de maravilla muy fluido hasta el momento y después tendrán el análisis perdón en lo que viene siendo el canal en algunos días en ponle una semana y media o dos ya que es un dispositivo que le quiero hacer muchas pruebas más en las cámaras porque es donde promete la verdad es que el ratio de la pantalla está muy bien aprovechado ven los pequeños marcos que tiene el dispositivo dejen que enfoque esto que son muy mínimos también la parte de abajo son muy bien conseguidos mejor que xiaomi mia 2 lite que es otro dispositivo con notch de la marca y pues nada en los próximos días tendrán el análisis a fondo de este xiaomi redmi note 6 pro pero la verdad es que las sensaciones que me ha dado este dispositivo en estos pequeños minutos pues la verdad es que son muy pero muy buenos un dispositivo muy bien construido y creo que si no mal me equivoco es el dispositivo xiaomi que mejor construido se me hace la mano he probado ya demasiado xiaomi en el canal y pues obviamente el tamaño es obviamente muy bueno son aproximadamente unos 16 centímetros para 6,3 pulgadas está de maravilla así que pues nada espero que les haya gustado este grandioso vídeo espero que me regalen un gran gusto que van a este canal yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo